Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Somos mujeres empresarias con fe. En este programa les compartiremos nuestro testimonio, el apoyo que hemos encontrado en la Palabra de Dios, y la bendición de estar unidas en la fe. Comenzamos. Listo. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa, Mujeres empresarias. Buenas tardes, Martita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Janet, bienvenidos a todos los que se están conectando, otra vez lunes, otra bendecida semana que el Señor nos da. Y bueno, pues estamos aquí contentísimas, estamos virtualmente, pero estamos aquí presentes, ¿verdad? Siempre apoyando a la radio y a toda la comunidad. Ellos no nos escuchan, el micrófono, sí. ¿Qué es? Pues gracias, como nos comenta Martita, hoy nos tocó estar desde casita. Ustedes saben, pues estamos ahorita con la situación de los niños en casa, ¿verdad? Entonces, pues los que tenemos todavía niños chiquitos, pues hay que estar aquí al pendiente de ellos. En nuestro caso, Martita y su servidora todavía tenemos niñas chiquitos. Así que, bueno, mientras ellos están en clase, nosotros también podemos compartir con ustedes este programa que, pues nos da mucha emoción, nos da mucha alegría que Dios nos está permitiendo llegar hacia ustedes y poder recibir lo que Dios cada semana nos tiene preparados, ¿verdad, Martita? Así es, así es, Janet. Y pues ni modo adelante, somos mujeres emprendedoras, empresarias, madres de familia, esposas, y pues aquí estamos, ¿verdad? No, no nos, no nos negamos, seguimos adelante y portando este tiempo del programa, así que virtualmente, pero aquí estamos presentes. Así es, y pues le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las páginas de Facebook, quienes nos sintonizan por la radio, gracias porque nos han apoyado, gracias por apoyar a esta, su radiodifusora de evangelización católica. Bueno, pues queremos comenzar con la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damosle gracias a Dios, acompáñame, cerremos nuestros ojos y damosle gracias a Dios por este día que nos permite. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido despertar, Señor, hoy nos has permitido tener un nuevo día, Señor, una nueva oportunidad, en donde vemos día a día, Señor, tus bendiciones, en donde vemos tu mano poderosa, Señor, en nuestra vida, en nuestras familias, Señor. Señor, en esta mañana, en esta tarde, te queremos consagrar, Señor, nuevamente en nuestro corazón a ti, Señor. Queremos consagrarte nuestro ser entero, Señor, que seas tú, Señor, quien guíe nuestra vida, que seas tú, Señor, quien guíe nuestra familia, Señor. Tú eres nuestro principal proveedor, eres nuestro principal amor, Señor. Señor, de ti depende todo, Señor, de ti depende todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vamos a hacer, Señor. Como cada día, Señor, te decimos, ayúdanos, Señor, a que este día podamos ser esa luz para otros, Señor. Este día podamos mostrar, Señor, a los otros ese amor que derramas en nosotros, Señor. Que podamos ver la necesidad del hermano, Señor, que podamos ver la necesidad de aquel que sufre, aquel que no tiene que comer, aquel que pasa por enfermedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar ese siempre tu testimonio, Señor, llevar ese siempre amor hacia quienes lo necesitan, Señor. Tú sabes, Señor, por lo que cada uno estamos atravesando, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, a todas esas personas que nos han pedido oración, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus limitaciones, sus temores, sus miedos, Señor, sus circunstancias, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que con tu mano poderosa, Señor, con tu amor infinito, Señor, derrames esas gracias sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre cada uno de nuestros hermanos que están enfermos ahorita, Señor, tal vez con esta pandemia, Señor, se han visto afectados, nos hemos visto afectados de una o de otra manera. Queremos consagrarte, Señor, a cada una de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos de comunidad. A todos los que nos escuchan, Señor, bendícelos, protégelos, acompáñalos siempre, Señor, y socórrele en sus necesidades. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Que iniciamos una nueva semana, Martita. Así es, Janet, otra semana bendecida. Y pues, bueno, adelante a seguir ayudando a nuestros hijos aquí virtualmente también en la escuela y trabajando desde casa, ¿verdad? Gracias a Dios nos concede el tiempo de estar aquí ayudándoles y pues haciendo nuestro servicio como madres, ¿verdad? Bueno, también estamos esperando que se... Tenemos un invitado el día de hoy, pero por motivos de trabajo no se ha podido conectar. Esperemos se pueda conectar el día de hoy. Pero por lo pronto también vamos a anunciar de que tenemos... Recuerden la promoción de la radio. Hay tres paquetes donde puedes anunciar tu negocio o promover lo que tú haces, lo que vendes. Y tienes dos meses para anunciar tu... Con una donación puedes anunciar tu negocio por dos meses en la radio. También estar en el programa de mujeres empresarias, ya sea en persona o virtual, pero para que hables, expliques qué es lo que ofreces, ¿verdad? También, este... Si tienes alguna oportunidad de trabajo para alguien, háblanos, menciónalo. Nosotros podemos ayudar. Ahorita hay muchas personas que están perdiendo sus trabajos. Entonces, pues también queremos ayudarles a pasar la palabra adelante si hay oportunidad para ellos, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias, Martita, por estos anuncios. Recuerden, si ustedes conocen a alguien que pueda hacer uso de estas promociones, pues pasen la voz. Es un apoyo también de seguir apoyando nuestro medio de evangelización de Virgen de Guadalupe Radio. Que, pues, como todos sabemos, son muchos los gastos, son muchas las necesidades que hay. Y, pues, de esta manera, apoyando también con sus donativos a la radio, pues podemos seguir teniendo este medio de evangelización en nuestro idioma. Que, bendito Dios, nos ha regalado esta estación tan fructuosa, tan buena para todos nosotros que por medio de ella podemos recibir cada día muy bonitos testimonios, programas, crecimiento espiritual para nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pues, queremos seguir apoyando, queremos seguir buscando a esa gente que también al apoyar, pues te apoyas tú también, ¿verdad? Al apoyar a la radio, tú también recibes un beneficio. Y, pues, créanme que para todos es ahorita un momento difícil. Y es bueno tener ese medio de publicidad donde podamos dar a conocer nuestros bienes, servicios que ofrecemos, productos, ¿verdad? No importa cuál sea tu giro, alguien, hemos tenido gente que hace pasteles desde su casa, hemos tenido gente que tiene sus oficinas, ¿verdad? Desde su oficina está dando servicios. Y, bueno, pues, ahora sí que cualquier persona que guste apoyar, que pueda apoyar, nosotros vamos a estar también, pues, recibiendo en nuestro programa a esas personas. Bueno, pues, también quisiera compartir en una pequeña reflexión, como cada lunes lo hacemos, el evangelio del día de hoy. En este día, el Señor nos muestra un evangelio del evangelista San Lucas y quisiera compartirlo brevemente antes de pasar a lo que es nuestro invitado del día. Y, pues, para quienes gusten buscarlo o verlo más tardecito, es del evangelio de San Lucas 16. Y, pues, perdón, es San Lucas 4, versículo 16. Y dice así, Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había creado. Donde se había creado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciarles a los pueblos, a los pobres, a los pobres, la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles, esta escritura que acabáis de oír, fue ante testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todos los que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo en verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses. Y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue purificado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero Él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en este evangelio, ¿verdad?, tiene muchos puntos a tratar. Vamos a tratar de hacerlo una reflexión rapidita, ¿verdad?, pero nos habla del momento en que Jesús vuelve a Nazaret, ¿verdad?, en donde Él tuvo su infancia, ¿verdad?, y entra en la sinagoga donde estaban todos los maestros de la ley ahí, escuchando las lecturas. Y a Él le toca precisamente leer un pasaje del profeta Isaías, en donde explicaba, ¿verdad?, que el Espíritu está sobre mí, decía, porque me ha ungido. Entonces, en ese momento empiezan a preguntarse, ¿verdad?, bueno, ¿y quién es Él, verdad?, ¿es Él? ¿Qué no es este el hijo de José? Entonces, ahí empiezan a preguntarse, a tratar de, como a veces nosotros, ¿verdad?, tratar de, ¿cómo les podría decir?, pues de decir, bueno, ¿y quién es este para que me venga a hablar a mí de Dios?, ¿quién es este para que me venga a mí a enseñar?, ¿verdad?, en la falta de humildad que tenían, ¿verdad?, la falta de que pensaban, pues, Él no tiene estudios, ¿verdad?, ¿quién es Él para que venga?, y le decían, ¿verdad?, ¿por qué aquí no haces lo que has hecho en otros partes?, ¿verdad?, porque en el pasaje de Isaías menciona que Él ha sido enviado para anunciar a los pobres la buena nueva, que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia. Entonces, hay veces que también nosotros en nuestra vida no damos ese poder a Dios, no damos ese poder de ser Dios en nuestra vida, ¿verdad?, a veces queremos que todo sea nuestro tiempo, en nuestro momento, de nuestra manera, ¿verdad?, pero sabemos que Él es el que Él ha venido a todo eso, a sanar, a liberar, a dar fe, a darnos esa motivación para poder llegar a nuestra meta final, que es la vida eterna. Él les comenta de una manera, pues, dándoles a entender lo que iba a pasar también, ¿verdad?, dice, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria, así como a Él, ¿verdad?, no lo aceptaron en su patria, ¿verdad?, como luego dicen, pues, hay veces que nosotros en nuestra misma familia se nos ha hecho difícil hablar de Dios, evangelizar, ¿verdad?, porque hay veces que lo más cercano a ti, pues, no está abierto a eso, ¿verdad?, entonces, así nosotros estamos llamados a creer, a confiar en el Señor, en que Él es el que da la libertad, Él es el que da la sanación, no importa ahorita el momento que estemos pasando, tener la fe, la esperanza en que Él es, ¿verdad?, no dudar en ningún momento, porque desgraciadamente, pues, ahí en su propia tierra, dudaron de Él, no lo aceptaron, ¿verdad?, y Él nos muestra, pues, que así como Él ha hecho y sigue haciendo, ¿verdad?, milagros, prodigios día a día, hay quienes no lo pueden aceptar, hay quienes no quieren aceptarlo, entonces, pues, nosotros no nos queda más que seguir dando esa fe, esa esperanza a la gente que tenemos a nuestro alrededor, aún y cuando a veces no nos quieran escuchar, a ver, y cuando a veces no confíen en lo que nosotros podamos mostrarles o decirles, ¿verdad?, tenemos que, así como Jesús, ¿verdad?, aceptó, así como Él, aún y cuando fue rechazado, aún y cuando no creyeron en Él, pues, Él siguió haciendo lo que Él tenía que hacer, ¿verdad?, así nosotros, va a haber momentos en nuestra vida donde va a ser difícil, ¿verdad?, tal vez tratar de evangelizar, tratar de guiar a alguna persona que tú digas, pues, quiero ayudarle, quiero mostrarle lo que Dios ha hecho en mi vida, pero bueno, pues, aún así con todo eso, tenemos que seguir, ¿verdad?, y confiar en que habrá veces que no hay a quien nos escuche, y habrá veces quienes sí, entonces, pues, no desfallecer, ¿verdad?, el llamado que tenemos todos a evangelizar, el llamado que tenemos todos a llevar esa luz que Dios ha puesto en nosotros, pues, es difícil, ¿verdad?, a veces, como decimos, en nuestro propio círculo, a veces de familia, amistades, pues, no, no puedes hacer mucho, ¿verdad?, pero recuerden que los testimonios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues, es un gran modo también de evangelizar, ¿verdad?, así que, pues, nadie somos profeta en nuestra tierra, pero vamos a seguir, vamos a seguir tratando, avanzando, ¿verdad?, y, pues, poniendo sobre todo ese amor, esa fe desde nuestra familia, recuerden que la familia es el núcleo principal, ¿verdad?, y lo que tenemos que cuidar más, conservar más, orar más, orar en familia, recuerden incluir a los niños pequeños, en esposos, papás, primos, ¿verdad?, todos los que puedan motivar a estas oraciones en familia. Pues, bueno, es algo que en esta tardecita queremos compartir, el evangelio de hoy, quienes ya tuvieron la oportunidad de ir a misa, y quienes no, pues, todavía hay oportunidad, ¿verdad?, durante el día. Pues, muchas gracias y que Dios les bendiga. Así es, Yaneth, aquí tenemos a Carmen Urueta, ella está escuchándonos, y también está viendo, escuchando el evangelio, y ella misma puso que nadie es profeta en su misma tierra, ¿verdad? Así es, Carmen, gracias por conectarte. Parece ser que ella está, dice, desde la frontera de Igual Paz y Piedras Negras. También Elvia Williams nos está viendo, saludos, Elvia, Bonnie también nos está viendo. Elvia Williams es también mujer empresaria de la compañía de las inspecciones, ya estuvo con nosotros. También Bonnie Hernández de Farmers, ella explicando los seguros, porque es importante tener un seguro en nuestra propiedad, y también porque no nada más seguro de la casa, hay otros servicios que ofrece ella. Saludos a las dos y por su apoyo a la radio, esperemos tenerlas pronto nuevamente, y también en nuestro bazar, que estén presentes en el tercer sábado del mes de septiembre, hay que empezarlo a promocionar. Estuvimos en agosto del tercer sábado, a pesar de que llovió ese día, hubo gente, gracias por su cooperación, toda esa cooperación para las hermanitas, y esperemos que este septiembre sea mucho mejor. Entonces, esperamos verlas ahí también apoyando, y pues adelante. Parece ser que nuestro invitado de hoy, a lo mejor tuvo un contratiempo, si no puede estar el día de hoy, no hay problema, entendemos que todos estamos ocupados, y con nuestros trabajos, él realmente quería estar aquí, pero si no, pues lo tendremos para la otra semana, ¿verdad? También los invitamos a que apoyen con las estrellitas, eso también pues nos ayuda a la radio, esto es un apoyo para, como mencionaba Yaneda al principio, es un apoyo mutuo también, lo de la donación para promover tu negocio, si eres mujer, o incluso hombre empresario, son bienvenidos también, los apoyamos en sus negocios, ¿por qué no? Y pues la radio necesita el apoyo de todos nosotros, es la única radio católica, y no importa si eres cristiana, puedes participar, tú puedes participar, venir aquí a la radio, aportar tu donación, y trabajar en equipo, ¿verdad? Mutuamente, entonces queremos, la evangelización es muy importante, y sobre todo en nuestro idioma, y más en estos momentos de pandemia, de que muchos familiares, amistades se nos han muerto, por causa de esta pandemia, gente en los hospitales, en otros países, no nada más aquí en Estados Unidos, esto es mundial, y realmente necesitamos escuchar una palabra, sentirnos que realmente Dios está con nosotros, y que Él nos acompaña, y no nos deja, no nos hemos muerto de hambre, tenemos un techo, así que adelante, no dudar de esa, de esa fe, y que Dios nos da, la mano todos los días, ¿verdad, Janelle? Amén, así es, pues sí, como dices tú, son momentos de, de pruebas, son momentos de dificultad, pero recuerden que en la prueba, nos fortalecemos, ¿verdad? Tomemos estos momentos para, para fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? El Señor, sea como sea, ¿verdad? En la, en la tempestad que sea, Él está en nuestra barca, recuerden que, que no importa el momento que estés pasando, hemos sabido de familia cercana, que, pues, lamentablemente, ¿verdad? Están sufriendo enfermedad, del, del COVID, pero pues en oración, ¿verdad? También, motivándolos a que no pierdan su confianza, ¿verdad? Sabemos que, nuestra vida está puesta en las manos del Señor, y pues también tenemos que, a tener un corazón dócil a la voluntad de Dios, ¿verdad? A tener un corazón dócil a lo que Dios, pues, está permitiendo en nuestras vidas, recuerda que, lo que Dios permite ahorita en nuestras vidas, es para un propósito, es para un propósito de, de que nosotros podamos crecer más espiritualmente, ¿verdad? A, a Dios no le gusta que suframos para nada, ¿verdad? Son momentos que Él permite, precisamente para que nuestro corazón, nuestra fe pueda crecer más, y podamos, pues, todos llegar a esa meta, ¿verdad? De, de estar un día con Él, que eso es a lo que todos venimos a, a esta vida a pasar, esto, para poder tener nuestra recompensa, en la, en el día final. Así es, también tenemos Amparo Sánchez, dice, saludos y bendiciones, igualmente Amparo, yo les pido que compartan, este, este video, este programa, con sus familiares, en sus páginas, en las redes sociales, y ahorita ya lo compartí, como más de 50 páginas, yo creo, y, pues, es para todo mundo, ¿verdad? Para que todos tomen ventaja, de esta, de la reflexión que leyó, Janet, de los anuncios que tenemos, de esta radio, cómo pueden promover su negocio, en este momento de mujeres empresarias, y también tenemos invitados masculinos, ¿por qué no? Entonces, adelante, esto es para todos, ¿verdad? Y, pues, bueno, también, este, queremos, la rifa se va a hacer el 12 de septiembre, Janet, del cuadro de la Virgen, cinco dólares, el ticket, si gustas participar, llamar a la radio, para, para, puedes hacer tu donación de cinco dólares, para ser partícipe del cuadro, compártanlo, por favor, esto es para beneficio de la fundación, y de la radio, de la Virgen Radio Guadalupe, entonces, pues, adelante, es un hermoso cuadro, no sé si todavía está en cabina, pero yo lo miré, la semana pasada que estuve ahí, y está hermoso, a mí me encantó, ojalá me lo gané, ya compré ticket. Así es, es un cuadro de nuestra madre María de Guadalupe, muy hermoso, y, pues, bueno, está muy fácil la hora, muy económica la rifa, cinco dólares únicamente, vas y hablas por teléfono, son boletos que hay, mismos, los van a estar echando en la tómbola, y bueno, el 12 de septiembre va a ser la rifa en vivo, para que todos estemos atentos, y también las peticiones de oración, a la gente que nos ha pedido oración, también mándenos las oraciones, las peticiones de oración, tenemos también un espacio para, para esa parte de oración, necesidades, ¿verdad? si conoces a alguien que, que esté buscando trabajo, ahorita hay un restaurante que está buscando, sobre todo, un hombre para trabajar, en el área de, de la cocina, también si quieren mayor información, nos pueden contactar para, para el trabajo, es un restaurante local, y, dejo a ver si puedo tener aquí el número, o pueden hablar al 210-878-5382, y, y les daremos la, los canalizaremos a la, a la persona correspondiente, es un trabajo para, para una persona masculina, ahorita. Muy bien, Janet, muchas gracias, y pues yo los invito, también, aprovechando ahorita, que tenemos tiempo, los lunes siempre hago una rifa, Janet, no sé si me has visto, una gift card, y hoy voy a rifarla a las 7 de la noche, acerca de, va a ser acerca de, a Elvia Williams, la regaló, la donó, la gift card, así que la vamos a rifar esta tarde, y el día que entra, tengo otra, recibió otra donación, de otra gift card, de uno, de un prestamista en Austin, a que ya lo anunciaré, pero, pues hoy va a ser, gracias a Elvia, de las inspecciones, que ya la conociste, estuvo con nosotros en cabina, y ella donó la tarjeta, así que nada más, es de conectarse a las 7, compartir el video, y voy a ir agregando, los nombres, de los participantes, así que, si gustan ganarse, por 25 dólares, es una visa. Excelente, ¿en qué página, te podemos encontrar Martita? Pues la mía, a la personal, lo hago Marta Uribe, cada lunes, siempre rifo algo, la semana pasada, fue de Starbucks, luego un masaje, lo rifé también, así que siempre, hay diferentes, y pues ya saben, que también tenemos, los segmentos educativos, los martes, los jueves, y pues tratando, de aportar algo, a la comunidad, ayudar, entonces, a lo mejor dice, pues de qué estás hablando, yo soy Marta Uribe, para las que no me conocen, y yo soy realtor, en San Antonio, pero siempre estoy dando, algo, a la comunidad, ya sea regalando, o dando, segmentos educativos, y también tenemos, a nuestras empresarias, que aquí las estoy viendo, que nos apoyan, gracias, nuevamente, Elvia, y Bonnie, Amparo, gracias por conectarse, Carmen Urueta, y aquí en más, Amparo Sánchez, y bueno, gracias, y también, como decías tú, vamos a pedir ahorita, vamos a hacer la oración, también final, ¿verdad? Pidiendo a todas, esas personas, por los que nos han dicho, que recemos, por sus necesidades, por todas esas mujeres, y hombres empresarios, padres de familia, que estamos, este, ayudando aquí, a nuestros hijos, que nos protejas, que nos ilumines, sobre todo, Señor, a ponerte a ti primero, antes que nada, y que nadie, y que nos bendigas, para servir, ayudar a servir, a los demás, primero al prójimo, que antes nosotros mismas, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén. Amén. Bueno, pues, no sé si hay otros últimos anuncios, también saludos para Ana Victoria, que siempre nos está también acompañando por aquí, gracias Ana, por conectarte, y bueno, pues, recordarles el apoyo a nuestras empresarias, que ya han estado con nosotros, también la señora María Hernández, que está con los estudios médicos, recuerden, estudios que se están haciendo, en las instalaciones de Ceballos, hay que hablar para hacer cita, y bueno, es un chequeo, la verdad, muy completo, para, pues, ver en qué, en qué andan de esta manera, pues, poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, ella va y hace los estudios ahí en las oficinas de Ceballos, de ahí de la radio, pueden hablar para, pues, para hacer su cita, ¿verdad? Claro que sí, para el día de, creo que los viernes, mencionaba Gloria, los viernes, pues, va a estar abierto, incluso, no sé si, también el, para si quieren ir a ver cosas ahí en las Ceballos, por la María, y si no, el tercer sábado del mes, ahí vamos a estar también presentes, con las empresarias, que han participado en este programa, también, esperemos que Bonnie y Elvia nos acompañen ese día, y también la señora María, la señora Reina, tratar de tener no más de cuatro, así que las primeras cuatro que se anoten, son las que van a estar presentes ese día, y esto es porque no podemos tener tantas personas a la vez, entonces, vamos a irles dando la oportunidad de cuatro en cuatro, cuatro mesas en distancia, y asegurarnos que usen su, su cubrebocas, y, pues, mantener la distancia de los seis pies, y todo tener controlado como se nos pide, ¿verdad? Así es, Martita nos está preguntando, ¿a qué número te pueden encontrar? Si nos puedes pasar tu número. Es al 210-571-3718, ese es mi número directo, así que lo estoy poniendo aquí en el chat también, me pueden llamar a cualquier hora, bueno, de nueve de la mañana a ocho de la noche, y los fines de semana también me pueden hablar, así que también trabajo, porque el fin de semana hay muchos clientes que nada más pueden, por ejemplo, ir a ver casas el fin de semana, y pues adelante, los domingos enseño solamente después de las tres de la tarde, porque la mañana lo tengo para la familia, misa, ¿sabes? Entonces, este, pero estoy disponible también por citas, hay que hacer citas para enseñar las casas, entonces nada más necesito con tiempo programarme, y este, y ponernos de acuerdo, y en las tardes también puedo enseñar, ¿por qué no? Pues muchas gracias Martita, pues gracias, gracias Adrián, que siempre nos apoya, con los controles, con la cabina, gracias Adrián, un saludo, y bueno, pues nos queremos seguir encomendando a sus oraciones, y seguir encomendando este programa, pues a, al Señor siempre, y bueno, pues que Dios les bendiga, los papás que tienen ahorita los niños en casa, pues hay que tener mucho amor, mucha paciencia, ¿verdad? Y pues es también un momento de cambio, de disfrutar, de, de valorar, ¿verdad? También, y pues en familia, consagrarnos a Dios, padres, hijos, ¿verdad? En, en familia siempre unida, recuerden que, ahorita las familias son lo más atacado, no permitamos que, que el enemigo entre por ningún motivo, ¿verdad? Recuerden siempre, orar, rezar el rosario con los niños, inclusive, inclusive también, ahorita tenemos una promoción o un regalo para, para si gustan un rosario de niños, hecho por niños, también, háblenos y se los podemos regalar, yo, yo aquí los tengo precisamente promoviendo el rosario en familia, es un rosario que, en el proyecto de catecismo de mi niña, lo, lo, lo promocionamos y cada niño está rezando y pues queremos darle más promoción para que los mismos niños se motiven a rezarlo con los papás, así que si alguien necesita un rosario, pues llámeme al 2 10 8 7 8 5 3 8 2, es totalmente gratis y es pues para que en familia podamos seguir rezando y creciendo espiritualmente, ¿verdad? Fortaleciendo ese amor a, a nuestro padre y sobre todo pues a mamita María, ¿verdad? Que es nuestro modelo perfecto de mujer. Muy bien, muchas gracias Janet por lo del rosario, ¿a qué número dices que te pueden contactar nuevamente? ¿8 7 2? Ah, 2 10 8 7 8 5 3 8 2. Espérame, espérame, 8 7 8, ajá, 53 82. 53 82 para el rosario. Es un rosario. Rosario. Pues que estar niños y pues es muy bonito para que se lo pongan a los niños y, y este, pues puedan tenerlo en familia, ¿verdad? Mientras van en el carro lo ponen y lo escuchan y pues ya los niños vamos enamorándolos más de este hermoso ramillete a nuestra madre María. Bueno, pues ya tenemos que despedirnos, ya creo que nos pasamos de tiempo, muchas gracias, ya hicimos oración y pues gracias, los esperamos el lunes que entra y tendremos a nuestro invitado, espero que no nos falle. Dios los bendiga, saludos, adiós, bye. Bye. Mujeres nuevas luchando en esperanza, caminantes sedientas de verdad, mujeres nuevas sin frenos ni cadena.